DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión vamos a hablar sobre la función VPN Difference Esta función ya lleva Mucho tiempo en Virtual DJ Pero No había sido tocada En este canal, ok, entonces Si tienes alguna versión antigua De Virtual DJ De seguro que te va a funcionar Ok, entonces Para activar esta Función o para mostrar Esto, tenemos que irnos aquí a la sección del Explorador y vamos a dar clic Derecho Se nos despliega un menú y vamos a buscar aquí Donde dice VPN Difference Damos clic Y automáticamente se nos activa Una casilla Como ustedes pueden ver Esta casilla en estos momentos Está vacía ¿Listo? ¿Qué es lo que nos hace VPN Difference? Nos muestra en esta casilla La diferencia que existe de BPMs Cuando existe una canción cargada En alguno de los decks En el deck master Precisamente Que es la que está sonando Y es la que va a ser comparada En estos momentos No muestra nada Porque no hay nada Cargado Ejemplo Vamos a cargar una canción Vamos a cargar esta Y fíjense Que automáticamente La canción que cargamos Aparece en cero Porque pues Es el mismo VPN Pero Las demás canciones Ya aparecen Con La diferencia de VPN Que tienen Con respecto A ella Algo importante Que de pronto Todavía no ha evolucionado En este sentido Virtual DJ Es que nos muestra La diferencia Pero no nos muestra La diferencia Si es positiva O es negativa Quiere decirte Que si tenemos Que aumentar el pitch O disminuir el pitch Entonces Solamente nos muestra La diferencia Que existe De la canción Con respecto A la otra canción De 12 BPM De 9 De 12 14 De 12 Ta 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 También Es dinámica Que es algo Muy bueno Que quiere decir esto Que si yo ejemplo Muevo aquí Esta canción Porque tuve que Cuadrarla Con la que venía Anteriormente Ejemplo Tuve que moverla 4 VPN 6 VPN Que penas Entonces Automáticamente El mire A medida que yo Ya pasando el mouse Pues el Va a detectar Que voy de pronto A seleccionar Esa canción Y automáticamente Me va a decir Cuál es la variación Que existe De VPN Listo Fíjense que ya Con la que me robaste La vida Que es la misma Tiene una diferencia 6.3 Al yo cargarla Él se va a cargar En 0 Pues la diferencia Me va a decir Que debo correr El pitch 6.3 Listo También nos puede servir Dando click Nuevamente Pues nos va A organizar De orden Ascendente O descendente Dependiendo De los click Que demos Ejemplo Si le doy Un click Fíjense que va a aparecer Orden Ascendente Del menor Al mayor Y si voy a dar click Pues va a ser Diferente Del mayor Hasta El menor Listo Muy bien Diferentes Entonces Cuando de pronto Queremos buscar Una canción Que La velocidad Sea muy parecida Que no tengamos Que mover mucho El pitch De pronto Para las personas Que utilizan Controladoras Con pitch Muy pequeño Que no pueden Variar demasiado Pues Pueden buscar Estas velocidades Muy parecidas Aquí esto Ni siquiera Hay necesidad De Cuadrar el pitch Sino con El pitch Bend Se puede Mezclar Entonces Nos facilita El poder Seleccionar Canciones Con Pitch Semejante A la cual Estamos manejando Ya que Hemos modificado El pitch En este Y no queremos Modificar La siguiente canción O todo lo contrario Si queremos Aumentar 4 VPN Pues entonces Buscamos Una canción Que tenga Aproximadamente 4 VPN Aquí voy 3.7 Pero aquí Alguna de estas Canciones Me puede servir 3.9 Van Y la cargo Y ya sé Que con esta Ya estoy aumentando 4 BPM De la canción Que tengo Bueno En este caso No sabemos Si será Aumentar O disminuir Pero Pues ya Solamente es hacer La prueba Cargarla Y mirar Si tenemos Que aumentar O disminuir Esta herramienta De VPN Es muy funcional Tanto cuando Estamos en un show También Cuando estamos Preparando El mismo Cierto Entonces Para crear Una playlist Podemos Escoger Canciones Con VPN Muy semejantes Para que cuando Mojamos El pitch Pues la tonalidad No cambie Demasiado Si lo hacemos De forma Natural Ahora Dime tú Cómo Podríamos O qué otra Función Le puedes ver A esta función De VPN En la caja De comentarios Bueno amigos Hasta aquí El video De hoy Espero les haya gustado No olviden Dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar Mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye